México sumó su tercera derrota consecutiva y esta vez fue ante Holanda, con un marcador de 3 a 0. Con este resultado la selección nacional femenil de voleibol concluyó su participación en el campeonato mundial de Italia 2014. En el último encuentro, México se puso a la delantera en el marcador al inicio del partido, pero Holanda reaccionó y tras un duelo de poder se fue a puntos extra, dando resultados favorables a su causa para finalizar 30-32 el primer set. En los siguientes parciales, las mexicanas tuvieron buenos momentos, pero también algunos errores que las holandesas lograron aprovechar y cerrar con parciales de 17-25 el encuentro. Cabe destacar que la mejor anotadora de la selección mexicana fue Xiomara Sainz, quien sumó 11 puntos, seguida de Claudia Ríos, quien consiguió 10 puntos y Andrea Rangel, con 9 unidades. Con información de Alan Pacheco, MVM Deportes.